De otra parte, lo que dice el proyecto de ley no es que estamos matando el registro ni el proceso de formalización, sino que le estamos cargando la responsabilidad al Estado. ... los estudios Mayra Figueroa, directora general de formalización minera, que está en el ojo de la tormenta. Mayra, bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y antes de empezar, quiero igual trasladarte el saludo y la preocupación de nuestro señor ministro, el ingeniero Romulo Mucho, y de nuestro señor viceministro, el ingeniero Henry Luna. Y encantada de estar acá para poder aclarar algunas de las dudas que se han suscitado respecto a este proyecto de ley. Bueno, el problema es que yo he revisado tres veces el proyecto de ley buscando la palabra re-info. No aparece la palabra re-info. O sea, el país está de cabeza por el tema del re-info y ustedes no hablan del re-info en el proyecto. Pero sí está, sí está, Nicolás. En la tercera disposición complementaria de la ley se dice que se mantienen los procesos de formalización minera integral. O sea, no es que nosotros estamos cortando el procedimiento. Lo que decimos es, en cuanto se publique, las direcciones regionales o gerencias regionales tienen que culminar sus procedimientos en seis meses. Si no culminan en seis meses, pasan al Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Energía y Minas asume la responsabilidad hasta que terminen. Ayer, Jorge Luis Montero, que ha sido viceministro de Minas, decía... Y planteaba... O sea, no son estas literalmente sus palabras, pero la pregunta es absolutamente razonable. O sea, ¿en seis meses van a hacer lo que no se ha hecho en 12 años? ¿Con qué recursos? Es decir, ¿hay un presupuesto asignado para eso? ¿Se va a asignar funcionarios a dedicación exclusiva para hacerlo? Es decir, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Ten en cuenta, Nicolás, que el proyecto de ley establece un tiempo para que la DREM termine sus trámites, pero no para que el proceso termine, sino para que el Ministerio asuma la responsabilidad, porque es algo que nos han venido pidiendo. Todos nosotros escuchamos que nos dicen, la DREM no puede con el proceso de formalización, la DREM no puede con los papeles. Ok, tengamos un plazo razonable, incluso para que puedan armar la cantidad de expedientes, y luego lo traslada y el Ministerio asume la responsabilidad. Y es más, la norma te dice que se va a continuar con el procedimiento hasta que se concluya. Entonces no hay un corte, y te dicen, no te dicen REINFO, pero te dicen proceso de formalización. O sea, la pregunta, es decir, hay un debate nacional en este momento. La Sociedad Nacional de Minería dice, los mineros del REINFO son más o menos igual a delincuentes, poco menos, ilegales y delincuentes. Y con FEMIN y otras organizaciones representativas de los mineros en proceso de formalización dicen, no somos delincuentes y queremos que se... Bueno, y la Sociedad de Minería concluye que debe morir el REINFO el 31 de diciembre, y los mineros en proceso de formalización dicen que se debe extender el plazo de vigencia del REINFO. ¿Qué es lo que dice sobre esto el Ministerio de Energía y Minas? ¿Se debe extender el proceso de vigencia del REINFO, sí o no, y por cuánto tiempo? En principio nosotros no compartimos el concepto de que todos los que estén en el REINFO sean delincuentes o mineros ilegales. Están en el REINFO porque están en un proceso de formalización que tiene dos condiciones, suspendido o vigente, en principio. Y de otra parte, lo que dice el proyecto de ley no es que estamos matando el registro ni el proceso de formalización, sino que le estamos cargando la responsabilidad al Estado. No es como las normativas anteriores que le daban plazo al minero, sino al Estado. Estamos asumiendo la responsabilidad y hemos escuchado, como te comentaba, no a las DREMS que no pueden, por los recursos lo que fuera, ok, el Ministerio lo va a asumir. Entonces no es que vamos a matar y eso lo señala. Pero ¿por qué no? Porque yo no entiendo. Es exitosa. Es decir, la Sociedad Nacional de Minería dice que muera el REINFO el 31 de diciembre, el 1 de enero todos son ilegales y poco menos que entre el Ejército a sacarlos. Un millón de personas, ya quiero ver eso. La otra posición es, la otra posición de los REINFO es que se prorrogue la vigencia y en base a esa prórroga se discuta la ley, el censo y todo lo que haya que hacer. ¿Cuál es la posición del Ministerio? Que se prorrogue. Nosotros como Estado queremos una minería ordenada. El proyecto de ley lo que busca es ordenar el desarrollo de la pequeña minería respetando los procesos de formalización que ya están iniciados. Porque son procedimientos administrativos que tenemos que atender. Y hay que entender también que nosotros como Estado no inclinamos la balanza ni a uno ni al otro. Estamos fomentando. Nosotros somos ente rector, somos ente promotor. Nuestra función es promover el desarrollo responsable y sostenible de la actividad minera en todos sus estratos. Pequeña, artesanal, media ni grande. Pero Mayra, pero eso sigue sin haber una respuesta. O sea, en el debate sobre si el reinfo debe morir el 31 de diciembre o debe prorrogarse su vigencia, ¿cuál es la posición del Ministerio de Energía? Que se prorrogue la vigencia del reinfo y por cuánto tiempo. Con el proyecto de ley lo que nosotros estamos diciendo es que los procesos que se encuentran en trámite en atención al reinfo continúen hasta que se culminen, ya sea a través de las direcciones regionales por un periodo de tiempo y si no, a través del Ministerio. Eso es lo que decimos. ¿Y cuál sería el plazo según usted? Porque lo que dice ahí es que se deroga la ley del reinfo. No, no dice Nicolás. Pero dice, no tengo ahí, me están derogando. Acá está, tercera disposición transitoria complementaria, complementaria transitoria. Los procedimientos administrativos iniciados en el marco del proceso de formalización integral creado por el 1293 que declara interés nacional y dice acá, literalmente, que se encuentren a cargo de las DREM, continúan su trámite ante dichas instancias por un plazo de seis meses. Culminado el plazo, tienen 60 días para derivar la información al Ministerio y el Ministerio los tramita hasta que se culmine el proceso de formalización. En ningún momento estamos hablando de culminar de que a partir de que se publique o el 31 de diciembre. Estamos dando la oportunidad de culminar el proceso de formalización. Y eso está textual. Sí, pero ustedes están derogando con esta ley toda la legislación con respecto a este tema. También al final. Tampoco, tampoco. Pero sí, pero sí está ahí y se lo leo ahorita. Sí, tenemos disposiciones derogatorias, pero de otra normativa. Acá lo que estamos diciendo, inclusive, es resuelve los procedimientos en curso conforme a las reglas aplicables a dicho proceso que se encuentren vigentes. Entonces, sí estamos reconociendo, Nicolás, la necesidad de terminar con los procesos iniciados. Porque hay que recordar también, como tú bien lo has señalado, son 84.500 registros aproximadamente en el reinfo. Y obviamente cada reinfo, cada inscripción tiene titulares, tiene socios. ¿Qué va a pasar con ellos? No es el objetivo del Estado criminalizar o volverlos ilegal, sino que continúen el trámite. Y eso lo hemos respetado, porque inclusive, Nicolás, hemos estado en procesos de socialización con gremios mineros. Y una de las preocupaciones que ellos tenían es, antes la lectura, era culminación de los procedimientos. Y nos dijeron, no, no queremos que culmine, queremos que continúe. Ok, continúa la tramitación. Entonces, lo hemos escuchado. Mayra, mira lo que dice Confemín, que tiene un montón de firmas, el dirigente, el presidente, es Máximo Franco Béquer, al que nosotros hemos escuchado acá. Y lo que dice es lo siguiente, que rechazan el proyecto sobre Peña Minería. Y lo primero que dicen es que ha sido presentado de manera inconsulta, porque dice que no lo han discutido con ellos y cuando ha habido algún nivel de contacto, no les han hecho caso a las cosas que ellos estaban planteando. En segundo lugar, dice que esto constituye un ataque frontal al sector al permitir actividades, al pretender eliminar las actividades mineras del reinfo, vulnerando flagrantemente derechos fundamentales. Es lo que ellos entienden que significa este proyecto de ley. Sí, de repente hay un mal entendimiento, Nicolás, pero como te explico, es textual lo que dice el proyecto de ley. Ahora, respecto a la socialización, nosotros hemos empezado un proceso de socialización desde el 17 de julio. Ahora, nuestro señor ministro ingresó en febrero y el compromiso que tuvo el ministro fue iniciar con el proyecto de ley, porque teníamos una coyuntura complicada el 31 de diciembre. Hemos corrido para tener un proyecto de ley a julio, una primera versión. La primera versión se publicó el 17 de julio y los hemos convocado a todos, Nicolás. Hemos tenido socializaciones con los gremios mineros de 9 a 6 de la tarde en dos oportunidades, hasta en tres oportunidades y hemos convocado a todos los gremios incluido con FEMIN. Los hemos invitado a sentar...